Géminis, Scorpio, bueno una compatibilidad casi nula, el nivel de compatibilidad es muy bajo, hablamos de personas radicalmente distintas y sobre todo hay de personas distintas a personas distintas porque hay personas que pueden encajar muy bien, hay personas que realmente no pueden generar este vínculo y estas dos personas son Géminis y Scorpio porque hablamos básicamente de que Géminis ya lo habíamos dicho, es una persona muy activa, le gusta la acción, le gusta el movimiento y siempre va a querer también llevar la delantera, le gusta llamar la atención, le gusta ser reconocido y Scorpio es una persona que se va a llevar, va a controlarse un poco más y le gusta manejarse de una forma más sofisticada, más sutil, sin extravagancias como puede hacerlo Géminis a veces, ¿no? Scorpio se maneja más con lentitud y con audacia, no le gustan las exageraciones, ¿no? Entonces si esto podría irritar muchísimo a una persona de Scorpio, la actitud a veces tan extrovertida y tan exagerada, a veces puede parecerle exagerada a Scorpio, la forma en que Géminis socializa entonces que a Géminis se le da bastante esto del verbo, ¿no? Esto de platicar y entablar charlas con los demás y bueno, fluye bastante, a la gente le gusta mucho platicar con una persona de Géminis pero a Scorpio sí le puede fastidiar la comunicación de Géminis, sobre todo si es su pareja y tiende a decir a veces cosas demás aquí sí le puede irritar muchísimo a Scorpio, también hablamos de que Scorpio es una persona que prefiere la estabilidad, le gusta mucho la estabilidad, le gusta permanecer en una relación y sobre todo de disfrutar de momentos románticos, de momentos tranquilos, momentos en los que pueda disfrutar a su pareja en la intimidad y bueno, compartir esas pequeñas cosas de la vida, a Scorpio le gusta bastante esto, ¿no? Disfrutar y conocer bien a su pareja Géminis va más con personas extrovertidas, personas que salen, personas que disfrutan de su pareja sí, pero que también disfrutan de sus amigos a Géminis le va a encantar una pareja con quien pueda salir a bailar, con quien pueda salir a convivir, con quien pueda salir a divertirse y a Scorpio le va a encantar una persona quien decida quedarse con él o ella en casa, a ver películas, a mirar, no sé, a hacer algún juego algún tipo de estas cosas, ¿no? Que sea, que no implique salir entonces aquí sí se van a generar muchos roces también hablamos de que pues estas personas estas personas también a Géminis a veces gusta ocultar mucho se confunde mucho Géminis porque a veces puede decir una cosa y al instante cambiar, ¿no? entonces, y a veces no depende de Géminis sino que simplemente es su naturaleza cambiar mucho entonces sí, esto le va a fastidiar totalmente a Scorpio Scorpio no es de las personas que se van a dar con rodeos y bueno, si un día Géminis le dice una cosa y al otro día le dice otra y probablemente lo va a concebir como una mentira que muchas veces pueden ser mentiras las de Géminis, lo sabemos entonces esto va a ser intolerable para Scorpio Scorpio busca una persona sincera totalmente entregada a la relación y una vez que que Géminis le salga con una jugada una mala jugada va a terminar la relación y va a terminar de la peor manera sobre todo porque sabemos que Scorpio no es una persona que bueno, le gusta andar jugando y recordemos que si hacemos algo que le hiera a una persona de Scorpio se la va a cobrar se la va a cobrar el doble entonces aquí hay que tener mucho cuidado con este tipo de relaciones sobre todo Géminis a veces se la toma muy a la ligera cuando no debería ser así mucho menos con un Scorpio ¡Gracias! ¡Gracias!